I will make it my own A ver si no se me ha olvidado como jugar Llamámonos cuantos días pero bueno Si impulsas un Zek cuando está fuera de acá Pero a ver como continúa la historia Intentando reventarme A ver y si cogemos A ver que armas te dan por aquí Valkyria Epa, el cañón Fusil de punta, no lo he probado y no se yo si a lo mejor Vamos a coger Vamos a probar con este Vamos a coger que lo pienso Seleccionar, mejorar No puedo mejorarlo No, no tengo Vamos a probar, vamos a probar con este Me ha cogido Como este se puede parar el tiempo y todo eso A lo mejor ahora es más sencillo Pero no somos enfermos Lo que nos gusta, nos gusta Los pechotes, a ver Los pechotes son de los mejores inventos de la realidad Y es lo que hay El que no le guste, bueno Pues nada, no le guste Pero ¿Qué pasa? No le guste Va a ser más fácil ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Movimiento absurdo! Joder Ahora sí puedo coger el botiquín que hay aquí ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! No puedo saltar aquí, ni puedo avanzar Nada más que estar aquí luchar contra este Ya está A ver, quieto, quieto, quieto ¿Dónde está la boca? Bueno, vamos a cerrar la boca Poca vergüenza tiene A ver si abre la boca Abre la boca, abre la boca Abre la boquita Abre la boquita Vale, ahí, ahí, ahí ¡Abrón! Ahí ya va Le he dado, ¿eh? Seguro ¿Hay otro botiquín por ahí? ¡Hostia! Vamos Como Atargeroso ¿Habrá un botiquín por aquí? ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, desgraciado! ¡Pues ¡Pues! ¡Hostia! ¡Lo ha pillado! Pero bueno ¿Por qué no se para el tiempo, coño? ¡Ja, ja, ja! Como tiene que saber A ver A ver, está abriendo la boquita Joder, macho, que me da la suerte Abre la boquita Abre la boca Le he dado, eh No sé por qué no ha reventado la pupa esa Vale, hay algo por aquí Hostia Hostia, estoy a punto de morir, eh No sé, no se ha apuntado Hostia, ya salió yo Joder Fart 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 y espárales donde estarán, quédate quieto, me cago en la mano son sus gánadas, ostia se ha cabreado, se ha cabreado, no voy a coger el botiquín corre, 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 desgraciado, corre, cógelo y cúrate ostia, ostia que hay otro botiquín, pero bueno, pero bueno oh, da mira que fatal, a ver si ha salido un botiquín noooo no, no, no me va a matar nooo no, no no, no no me va a matar quita ello quitpe me recuerda mucho al jean of war si que era dificiel al final se pasaron ahí un poquito porque todos los juegos es prácticamente un paseillo vale, vale, vale ya lo he reventado vamos a ver si puedo coger el botiquín este me cago en su muera que me caigo que el botellata caiga bueno, si eso es lo que quiero pero me cago en la leche en donde estoy por donde leche subo va por aquí hostia coño, que no esperaba la leche que tramposilla son que tramposilla no pasa nada mira, he avanzado la tenera es que es molista es de molista haz de cosa a esta gente allá puedo seguir vamos a recargar tranquilamente vamos a ver si vamos a ver si hostia tenés que haber escogido un arma vamos a recargar voy a recargar la otra también que no la he recargado puede pasar te quiere intenso sin poner el juego me harán más que el otro día descansamos un poquillo porque ya sube sube otra hostia, corre que hago pero si no puede hacer nada no puede avanzar no puedo curar ni nada y no le veo puntos débiles ahora mismo la boca vamos a ver que te ha traído el bicho este vete a la mierda ya ahora ya que te ha traído ahí hacen gestos ahora que tengo que saltar o puedo saltar para adelante o pachar ahora que a tomar viento vamos corre corre vale ya estamos se supone que en zona más tranquila por favor necesito botequín hostia venga que esta noche es ligado esta noche es ligado esta noche es ligado que barbaridad y tenia 6 tetas que maravilla que maravilla el que no se conforma es porque no aquí venga vamos a obtener acá que eres muy lista tú eres muy lista venga acá corriendo que es lo que estás haciendo y sabemos que nos va a engañar que 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 ruides camarada nos va a dar un palizón doctor varisov me recibe doctor varisov responda por favor a ver tenés cara de traidora no sé siquiera si la señal le está llegando tenés cara de traidora casi estamos en el puerto porque estamos aquí fuéramos ambos vamos a entrar dentro vamos a coger un constipado es una suerte que el tren resistiese habría sido un paseo muy largo bueno venga estamos antechados hostia venga con los bichos estos los bichos estos son insoportables de haberte conocido aunque haya sido la experiencia más terrorífica de mi vida sigue adelante y encuentra ese carguero yo esperaré intentaré contactar con el doctor varisov y ser rápido pero 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 bueno esa ciencia como que sea rápido bueno hay bichitos de estos así que vamos a ir con la metralleta aquí dando vuelta con la cate lín con rusa a una mala copia hombre los rusos son muy de matar lo estamos viendo últimamente a ver si conseguimos un poquito más de a ver voy a entrar así yo creo que puedo arrastrarme y entrar yo no sé por qué no me dijeron arrastrarme soy ruso estadounidense a ver esto que es esto es para mejorar no el traje no ah no que esto es ahora que tengo tengo pasta para esto tengo 1080 típico típica resolución tirado es preciso lo tengo lo tengo lo tengo tengo todo soy impotentado venga ahí está vale mil punto muerto aumenta la población al tamaño del punto muerto vigor esto me parece más interesante aumenta tu energía de emite máxima lo único que puedo comprar de esto es resistencia la carrera corrada de cobardes bueno venga vamos adquiriendo ya somos super guays el juego me está encantando está muy chulo lo recomiendo pero bueno a un buen precio 20 euros es excesivo incluso si lo han remasterizado tal no merece la pena por ese precio no ahora sí podré disfrutarlo por otro precio poco más económico yo creo que su precio sería por debajo de los 10 euros la red 14 bueno no sé si no tuvo mucho éxito este título porque yo no he escuchado que hubiese una segunda parte pero hubiese estado bien una segunda parte que refinancen un poco la jugabilidad la jugabilidad está muy bien la verdad que simplemente la historia y darle un poco más de profundidad si no llamo listo si no llamo listo si no llamo listo si no llamo listo ¿cómo? porque me pone el hogar Esto que es, una nota Ha descubierto recuperación de energía Gana energía de DMT con cada baja Utiliza tecnología E99 para adquirir mejor en cualquier Vale, hemos conseguido eso tan guay Pero no tengo, no tengo pasta No podemos ver la pasta que tenga Si es rápido Y yo mientras aquí me toco Me toco lo que viene a ser el papón Y yo todo en trabajo Y luego hablan aquí de discriminación Y de nada Yo todo y ellas nada Como a la Más terrible Matre ruso, a lo mejor es más guay que el matre Se supone que tengo que subir por aquí Si me tiro por aquí Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Venga, lanzamiento de cachao Oye, lo lanzaré No puedo Tetrix Tetrix El Tetrix Como mola el Tetri, eh Como ya se me ha hecho sin el juego de Alexei Paginov 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 Venga Agáchate 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 Hostia 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 Hostia, como es obvio Hostia, además no paran de venir Cuanto me he quedado de... Tenía que haber cambiado el arma Por aquí se puede cambiar el arma No, no, no se puede Era en el tren A ver si aquí hay munición Bueno, no damos tecnología No hay munición, ¿no? A ver si hay algo por aquí guay No Parisoft está equivocado ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Varisov está equivocado? ¿Podemos ver los...? No, no podemos ver las cosas que nos han dicho ¿Qué es lo que nos dijo Varysov? Que ella era regulera En teoría Ella era regulera Hostia Hostia Coño, que susto me ha dado Lo que es Dice Mantén RS para atraer Un objeto Fuera de fase Pero que coño Vamos a lanzar esto para allá Espérate Espérate Que por aquí se me acaba algún bicho Vamos a investigar un poco antes A ver O a qué poquillo lo lanzo, ¿no? A ver, ¿a dónde tengo que utilizar yo esto? Aquí, ¿no? Parece que es por aquí, ¿no? A ver, ¿podréis arreglarlo? Yo estando encima Sí, ¿no? No puedo ¿En serio? Bueno, pues Utilizaremos objetos Entonces, aquí hay objetos A ver, quería algo por aquí Para lanzar a la mierda No hay objetos Tengo que gastar money 5 A ver Tengo que gastar money 5 A ver A ver Si hay algún objeto por aquí No Con el poder de la fuerza No se puede Ey, objetoide Vale, tengo un bombazo Yo creo que si lo lanzo ahí Y me quito bastante Como aquí abajo, ¿no? Vale Me he quedado tierno, ¿eh? Me he quedado tierno He quitado algunos Pero no he quitado nada Mi c***o Agreed Coi en la tie ¿C da ahí? Mira, aquí hay algo Bioformula Claro, me mejora de héroe Munición de BT Aumenta el número de viales de E99 Capada de llevar Usa tan bar No hay nada por aquí ¿Dónde estás? Ah, está ahí Bueno, me bajó un poquito el ritmo Porque iba dando un... Hostia Viene un helicóptero Cuidado Macho, está nada más que dando por culo Joder ¿Y esto cómo le he hecho el paso? Ahí hay algo, no, pete ¿Dónde está...? ¿El que hace el origen? No lo veo Vale, somos inmortal a partir de aquí Corre... Y ya No ha dado, pero tampoco pasa nada Se van a enterrar estos A ver, esto es una fase de sigilo O eso parece, ¿no? Vale, hay que tener cuidado Objetivo cumplido Ya está Hostia Qué chulo, ¿eh? Esta parte está molona Está molona Pasa que todo es la misma temática De hierro y óxido Pero... Está muy chulo Venga, a ver qué nos dicen Espera, ternerasca Aún no está arreglado ¿A qué te refieres? A ver, este qué arma es Dice el buscador Sí, sí, sí El buscador me gusta El buscador me gusta Pasa que son muy poquitas balas Pero... El buscador me gusta A ver si... No, no puedo recuperar el arma Bueno, venga Vámonos Hostia, he tirado... ¿Qué tengo? Tres armas Tengo esta Que es el buscador ¿Dónde está el buscador? Yo creo que la voy a coger Pero bueno Que ahora es coger El buscador Y dejarse ya Por allá Hostia 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 He dado Hostia Que no he dado Hostia Hostia Jajaja ¿Qué coño? ¿Qué edificio es más lejos que la bala? Esta se me va Es que si me la bala Oye Contra Que he movido la bala Cuando he disparado Bueno A ver Ahí hay un barril Que dispara Que dispara He ¡Coño, me la atraviesa! A ver si puedo hacer alguna mejora de héroes, porque esta cosa, duda, a ver cuánto tengo, 900, no tengo para comprar nada No tengo, no puedo comprar nada, por poquito, por poquito, a ver si es porque hay algo Mira que bien me viene, vale, ya tengo 1080, si puedo comprar algo Vamos a mejorar el traje, pobre guantelete, aumentado, venga, tengo mi punto muerto, ah, no estoy usando lo del punto muerto en ningún momento Me he quedado con 80, con 80 centímetros Voy ahora, qué miedo, no puedo pegar los cientos ¿Cómo acabaste esta arma? La verdad es que esta es la que más me gusta de la tada, el de francotirata este que tiene el tipo que mola mucho, que me dispara, que es el desgraciado, es el desgraciado, amigo de las niñas, amigo de las niñas, no tengo mucha munición, a ver si puedo conseguir un poco, al contrario, aquí, la he cogido aquí, ¿cuándo?, tengo 12 todavía de estas, voy a dejar de las niñas, con el desgraciado. Año, 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 año. ahhh ¡Mago! ¡Mago! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿No queda? ¿Subís para arriba? ¡Muchas gracias, OPRO, SPT y etcétera! Por acompañarme en la aventurilla. El reto va a pasar. Vale, ¿cuántos tengo de munición? ¿Tengo munición o qué? Vámonos para atrás, manos para atrás. A ver. ¡Hostia! ¿Esto se puede abrir? ¡Hostia! ¡Qué coño! Pero que no tengo munición de esto. Tengo cuatro, cuatro. Cuatro cargabalas que tengo. Bueno, entonces tenemos suficiente. ¡Qué ruido! ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Leche, es que no encuentro... ¿Por qué no puedo cambiar de arma? Que no puedo soltar. No es que solo lo puedo llevar de un tipo. Bueno, ya puede estar. No nos pongamos tontos. El buscador es que es complicado de manejar. No se puede romper... ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde le echa esta ahora mi... ¡Venga, venga! Venga, venga... Ahora hay algún mangurriendo aquí... ¡Hostia! ¡Venga! ¡Va, venga! ¡Va, quito, quito! ¡Va! ¡Va! ¡Maldito comunista! Oye, tú coge... Nada. No tengo munición... Vengo a la escopeta ahora. vamos a intentar por aquí a ver si puedo cambiar de arma que este está un poco tieso vale, por aquí no hay por aquí no hay ¿en serio? ¿no hay ahí? ¿en serio? mira que bien, un botiquín, me lo había dejado ahí atrás a la saca el buscador ¿por qué no quieres el buscador? otro botiquín, oye que bien me vienen los botiquines un brazo no me viene bien ya tengo dos no necesito un más brazo bueno, a ver si puedo cambiar de arma en algún momento porque la gatling no parece que haya munición por aquí ¿esto qué es? te voy a darle a esto ¿qué ha pasado? otro bueno, ahora estamos en el presente vale así que el carguero está en el fondo del puerto ¿y ahora qué hacemos? es simple Renko puede usar el DMT capitán hay una plataforma de amplificación dañada en el puerto repare las pilas de energía que tiene debajo y podrá reflotar el Perl vale que tiene debajo vale tengo que tirarme por aquí de cabeza ellos lo ven todo muy simple la gentuza esta lo ve todo simple o sea, mata al bicho gigante date prisa rescata al otro y ahora yo me tengo que tirar aquí y no tengo munición ¿no? del otro me he quedado con las ganas de coger munición a ver si puedo llegar no, no puedo llegar al otro lado pues nada vamos con una pistolita no me puedo tirar aquí ¿no? no, por aquí dice que será avanzando para adelante venga, vamos a tirar ok, una nota planos de equipo DMT experto en bandas te cuerdas más rápido con los paquetes de salud sin hasta sprintando vale vamos a seguir para adelante hay una zona guay cuidadito no hay bicho por aquí venga vamos a sacar dice diario del capatán 20 de noviembre de 1954 ha llegado el tercer barco en dos semanas es increíble la cantidad de cosas que están trayendo a 14-12 y lo rápido que está funcionando todo pero no sé cuánto tiempo podremos seguir así los trabajadores están cansados y tarde o temprano va a haber un accidente ya está, ya está hemos olvidado la nota sí malditos comunistas a ver qué pasa no confía en mí no follón este no confío en la ternera no confío a ver me tengo que tirar para abajo no en la cabeza vamos a tirar una de cabeza a ver qué es lo que llevo la mierda esta y no hay munición y no hay munición ¿no? para la calle y que tengo que nadar debajo del mar como Bob ¿dónde esto que es? no sé por qué el agua será mineral ¿verdad? ahora saca corre, corre, corre corre esto que es venga madre caña eso corre, corre sube para arriba agua mineral no es reactivo rica para la huasa para que brille la oscuridad a ver venga arreglamos esto a ver dónde está aquí el problema seguro que son los fusibles siempre son los fusibles mucha gente no ha vivido la época de los fusibles pero antes siempre era los fusibles se va la luz en el fusible y yo recuerdo que donde yo vivía donde yo me crié había que bajar abajo y cambiar los fusibles abajo tenía yo vivía en un tercero aunque era un bloque de ocho plantas y te podías equivocar perfectamente porque había un mogollón de fusibles y alguna vez mi padre no estaba mi madre decía ve abajo y ahí está y ahora qué ahora arreglamos y vamos de toda la vida de toda la vida y una vez una vez sí que dejé me equivoqué fue un segundo pero suficiente como que hice así y digo hostia no porque además en el cuarto de contador de toda la vida como dices porque el bloque ese tenía un espacio para el portero que yo nunca entendí eso digo yo pero si aquí vive gente era de clase media era de clase media no había ningún potentado pero había como un espacio para portería y el cuarto de contadores donde tenía que cambiar el fusible pues se apagaba es que se apagaba tenía que estar saliendo fuera había un botoncillo pero yo no sé dónde estaba el botoncillo acá había un botoncillo para dejarlo encendido y nos apagaba era temporada iba con la luz del del pasillo de yo recuerdo a alguien yo le quité durante un segundo o sea y así y así pues digo hostia un chispacilla nada me acuerdo de ser un chispacilla joder que chulo de perla la perla de perla vale a ver si podemos cambiar de arma hostia mira los pescaditos el carguero lo vemos desde aquí kathryn y yo estamos yendo hacia el puerto pero no nos esperen encontrará la bomba en la bodega de carga bajo la cubierta hostia hostia hola odio donde está el helicóptero no chiquicoñazo de tía mi dios mata ese rápido que si no me gusta está aquí que si no allí pisa tío que te va a hacer repítelo tendrás que hacer rápido que viene cuñaso no pero el otro no el otro pero se ve que están aprovechándose del ranco este ranco se están aprovechándose pues donde vamos a utilizar la mierda que no me acordaba yo de la mierda esta tan rica a ver dicen que vaya por aquí que vaya por aquí y que vaya donde por aquí si puedo ah si si puedo hostia ¿es un bicho ahí? no no hay ningún bicho y lleva una basurilla de munición y de armas si, si ya sé que tengo allá de barco pero antes por aquí no se podía pasar y ahora sí ahora sí lamenta lamenta espérate por aquí va un bichito un bichito el juego mola mucho pero eso que molaría que alguna que alguna fase o alguna algún nivel estuviese en sitio un poco más reconocible o sea esto está chulo pero no sé alguna ciudad la parte del pueblo está muy chula ¿de eso qué es? no sé dónde este medio despacito a la a la saca hay algo más la verdad es que mi arma mola mucho esto que es para la más máximo me curo no puedo acá debe ser un máximo pues me curo y cogemos este vale y qué pretenden que haga con esto el pilote todo vale necesito algo para oparme habrá que sacar algo no una caja de así vamos a buscar la caja que no llego no llego no llego no por aquí no hay ninguna caja y veo ninguna zona me ha buscado un poquito más adelante realmente tampoco es que lo del viaje en el tiempo sea parte del juego sea parte jugable aparte de poder detener el tiempo no podemos ir adelante o atrás como si fuese una mecánica puedo tirarme por aquí de cabello y dónde le eche esta tu lupo qué es lo que tengo que hacer bueno puedo empujar esto y cómo llego yo ahí ah vale contra estaba aquí escondido cuidado con las panderas comunistas capitán debo advertirle de que el efecto del DMT no durará mucho en un objeto tan grande como el carguero volverá a hundirse debe salir del barco con la bomba lo más rápido posible vale ahora me lo dicen mamonazo ahí desperdiciando ayudas del juego ah mira que bien bueno que no puedo llevar más paquetes yotas todo y esto que lo tengo todo al máximo vale a ver si puedo cambiar de arma en algún momento y por dónde le echar por ahí vámonos con el arma este coche sobro qué macho con este arma imposible hostia que meta disparando vale 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 ahí ahí otra con este arma que esté bendiguisimo me caché nomás a ver si me dan un cachazo de esos de me caché nomás lo he recogido lo he recogido va a ser munición aquí porque encima es que encima de que es un arma que no puedo matar a discreción que necesito cierta distancia porque las otras que las tengo vacías ah hostia que tengo munición cuando he cogido munición pero bueno y yo aquí matándolo como un como un cabernícola aquí matando como un cabernícola vamos a dejarlo supongo yo a ver que me dice esto lo hundió y toda esa gente ha muerto yo creo que el malvado al final va a ser que estos son agentes no hay que ir hostia hostia a ver me están disparando a mi pero yo que le he hecho a esta gente pero bueno si yo soy un currila Espérate, a ver. Paras por aquí, por aquí, por aquí. Parece una batidora, eh. Bueno, fantasmita. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí el Perl! ¡Ha habido una explosión! ¡Tenemos vidas de agua! ¡Wow! ¡Pues muy rico! El chica le han puesto la grabadora esta, ¿no? Diario personal, 22 de noviembre de 1955. Hemos recibido lo que el doctor Dimichef llama una bomba D-99. No me siento cómodo llevándola en mi barco. Esta bomba es peligrosa y no ha sido probada. He ordenado a mis oficiales que no permitan a nadie acercarse a la bodega de carga trasera. Ojalá el mar esté en calma durante el viaje de vuelta. Vale. Pues no. Reventó un poquito. Vamos, arranco. que te la están metiendo doblada y no te están ni enterando. ¡Vamos! 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 Podemos entrar a la bodega de carga trasera. Por orden del capitán. Hemos cargado otro nuevo tipo de bomba que se dirige a Moscú. ¿Qué aspecto tendrá? Pues tendrá forma de bomba. Venga. Vamos a cambiar de arma. Por fin. A ver. Vamos a coger la Valkyrie. Mejor. Mejor que esta arma. Que yo creo que es más guay. No lo puedo mejorar, ¿no? Creo que lo tengo mejor a... Mejorar la encargo. No lo tengo. No lo tengo. Pero vamos a coger esta. Vamos a quitar esta. Y sustituimos, por supuesto, el cañón auto. Es que tiene muy poca autonomía. Vale, tengo esta. Y tengo esta. Vale. Ahora saca. Ahora saca. ¿Cuánto tengo? 180. Esto que es. Es que ha jugado muy intenso, ¿eh? Pienso que no... No lo seguí jugando el otro día, pero... Va. Ah, va. Va. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver. Bien. 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 Ahora, el juego no es excesivamente difícil. Pero te das que hay que ir con cuidadito, ¿eh? Porque en cualquier momento te pintas la cara... pero rapidito, ¿eh? O sea, no ahora es súper poderoso. ¡No, pasa! ¡Vale! Vale, paqueta de salud. Vamos a acordarnos de que tenemos ahí... que está de salud. Que mal suena la paqueta, pero bueno. ¡No, pasa! ¡No, pasa! ¡No, pasa! ¿Dónde están? ¿Pop-off? ¿Pop-off era un jugador? No sé. Creo que era... Creo que era... ¡Pop-off! Creo que era... ...central. Yo creo que era central o delantero. ¿Media punta o media punta? No, 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 no. Yo para mí que nada. ¿Qué tal? Ah, aquí es mejor porque tenemos distancia, pero... ¿Eso qué? Ah, venga, ahora... ¿Quién... ¿Quién mía está hablando? ¿Quién...? ¡Que me quieren meter? ¡Apo! ¡Apo! Ahí, ya va. ha pasado vale, vamos a dejar ese barrio ahí para hacer el mosca con mucha prisa no me estoy dando, si se está hundiendo al barco ah, va bien vale ¿dónde están? creo que se ha ido no le he dado ¡Opia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ahí ya va! ¡Joder! ¡Cómo mola eso! ¡La leche! ¡Qué bestialidad! A ver, también por aquí hay algo venga a ver, por aquí hay nada a ver, por aquí hay algo guay a sacar a sacar vale ojalá este juego tenga incentivos para volver a jugar o sea, que nos dejen en nivel o que nos dejen porque cualquier excusa me valdría para volver a jugarlo pero claro que me dejen la arma o que me dejen algo que no sé qué pasa ah, que se está jodiendo el huerco vale, pero ahora mismo no tengo que correr ¡Ah! y lo podíamos haber convertido en monstruito que tenía que tengo el poder ¿qué hace eso? ¡Viva la rujca! ¡Las tú laia! ¡Dietes, diez! ¡Viva la rujca! ¡Abere la rujca! Da igual, se mueve, ¿se abre o no se abre? Vale, me dicen que va de por ahí, pero yo creo que tendremos que matarnos aquí un segundito, para ver qué cosas guays tengo aquí. Así podemos mejorar mi Valkyria. Recarga rápida, aumento de daño, yo creo que el aumento de daño es lo más interesante. Estupendo. No, 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 ya está, ya está. Vamos a matarlos a todos. Adiós. Temporal. Voy a viajar en el tiempo. ¡Hostia! Ah, vale. ¡Hostia! Pero bueno, ¿de qué me sirve eso? ¡Hostia! Pero bueno. ¿Ya está, no? ¿Es un infinito o qué? Vamos a coger la nota. Del capitán. Por lo presente se les ordena que se mantengan alejados de la bodega de carga trasera. Hemos cargado material militar peligroso y no queramos que nadie ponga en peligro la carga en cuestión. Varios soldados comprobarán que todo permanezca a salvo tras vez al día cuando yo lo considere necesario. Por la madrepatria. Y chupito de boca, por supuesto. Por supuesto. De boca. Ahora la saca. Quieto. Vamos a ponerlo un poquito acorde. Cada aquello. Mierda. Lo cojo no. Es que es basura. A mí de pequeño me dijeron que no había que coger basura nunca. Y en los juegos no hacen nada que insinuar que no hagamos caso a nuestros padres. Coger toda la basura. De todos los juegos. Este me lo he cargado antes, ¿no? Espero que no se levante. Te va bien. Esto, tú. Y si te ocurra levantarte del sitio, ¿eh? Le puedo reventar la cabeza. Bueno. Es que es chungo lo de trabajar en un barco, ¿eh? Es duro ahí. pasa, pasa y pasa metiendo las literas estas trabajando como un mono a las que hay aquí única nota, venga vamos a dar la nota estamos a punto de dejar catorgas por segunda vez en dos semanas, dos viajes más y tendré un permiso, tengo muchísimas ganas de verte y hablarte de la isla lo que están haciendo aquí es increíble, te quiero Timur este este es otro que va solvando con la salchicha este va solvando con la salchichita vale, pues venga vamos a sacar el arma y a tocar para mí no hay nada, ¿no? hostia esto me ha dado, ¿no? hostia, que no me lo he cargado que bien no me lo he cargado, leche además son de los que explotan los que tienen sorpresa por dentro hola, mal y se recupera muy tarde el DMT lo del aguantelete el aguantelete del tiempo el podómetro bueno, va por aquí o va por aquí vamos a mirar a ver qué hay eso vale, esto hostia, esto es de lo de las pupas a ver si hay otro pupo por aquí no las cargamos todas a la saca 1780 ojalá, ojalá ojalá tenga tentivo por jugarlo pero con el personaje con hostia ojalá este chulo está en lo del barco como se está vamos a averiguar qué hay aquí diario personal 22 de noviembre de 1955 Roman vino a verme esta noche muy asignado diciendo que el contenedor de la bomba de E-99 estaba brillando así que tuve que ir a comprobarlo decía la verdad un extraño brillo naranja rodea todo el contenedor contacté inmediatamente con el doctor de mi chef pero me dijo que no me preocupase que era solo el E-99 de su interior y que es perfectamente seguro transportarlo yo no estoy tan seguro pero salimos por la mañana y hay que respetar el plan pues vale lo tengo al máximo esperamos que no nos haga falta la munición eso no lo tengo yo al máximo perfecto no estoy al máximo un micrófono un micrófono como si me sirviera para algo eso despacito ¿por qué no lo lanza contra? no me deja aquí no me deja lanzar lo del punto muerto no es una cosa que me guste mucho pero bueno vale si me deja si me deja vale 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 yo gastando me voy a recuperar un poco no me voy a recuperar A ver si me recupero un poco el DMT. Lo malgazado, tontamente, mi cacho nomás. Aquí no hay nada, ¿no? En cualquier momento te pintas la cara, ¿eh? Joder. Vale. Vamos a recuperarnos un poquito. Se están moviendo las que no son. Es capaz antes de que el barco se hundan, ¿no? Si... Yo qué sé. Algunos lo pueden. ¿Está rotando el vial? Vale, cojón. Joder, contenido, vale. El GPS indica que está usted en la bodega de carga. Perfecto. Debe de estar cerca de la bomba. José, ¿está la bomba? ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer con la bomba? ¡Hostia! ¡Hostia, no! ¡Bicho atacarás! ¡Hostia, no tengo! ¡Me cago nomás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! Vale, vamos a ir espacito. Intentando que las pupas no me den mucho por eso. Una cabeza de... ¿De qué? De... General ese. De Zanfie a Zanfie. ¡Maldito comunista Zanfie! ¡Hostia! ¡Maldito comunista Zanfie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No. bien despacito más despacito a ver que se recargue a ver si puedo coger esto desde aquí tiene tensión mola muchísimo que haya subido tanto la tensión el juego en un diseño de nivel es muy divertido lo que yo no sé si va a ser jugable pero desde luego está muy chulo porque hay algo una pina que no haya más colacionables y chorranitas de gas para que nos detengamos un poco más a los accionarios que están muy chulos vale como bueno la mano está allá Joder, tío, tío, ya está, ¿no? Mala leche tiene la pichata. Esto cae, ah, mira que bien, que viene al 20, para comprar cosas iguales. A ver, tengo 2380, aumenta la precisión de todas las armas, eso estaría bien, recuperación de energía, esto lo necesito, a ver, que más tengo por aquí, punto muerto, mi punto muerto me da un poco de igual, aumenta tu energía de máxima, tu salud máxima, vale, vale, vamos, voy a comprar esto, que lo necesito, lo necesito, porque vaya tela, ya no tengo más, ya, pues venga, ya está, con eso, voy cachuto, y esto no, a ver, es que hay algo guay, hay algo guay, no pasa, está por aquí, ¿no? Bueno, el juego es lineal, pero a veces me pierdo, porque yo me pierdo en una loseta, vale. Bueno, espérate, vamos a dejar hasta aquí, a ver si puedo abrir antes de que empiece la fiesta. blota, hola, mira. No, 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 no. Vale. Oh, atriquito. Alguno me habré cargado. Con el canal le veía la cabeza a ese. Ahí quieto, 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 quieto. Ahí está. Bueno, vamos a esperar que se recupere un poco lo de... Hostia. Una bomba. Hostia. Han salido de otra manera. Hostia, no, 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 no. Filosa. Ya estoy un poco regulero. Espérate, a ver si... No había botiquines atrás. No puedo ir para atrás, ¿verdad? No puedo... Por aquí atrás no había botiquines. No voy a poder pasar aquí, ¿verdad? Sí, por aquí hay botiquines. A ver, ¿hasta dónde puedo ir? No puedo. No puedo ir para atrás, ¿no? Sí. Aquí no me he dejado yo algo. Nada. Ya está. Vete, vamos para atrás un segundito. Encima de la seguridad. Ahí, ahí. Es que creo que me dije algo, ¿no? Un paquete de salud, pero no es el que yo digo. Para atrás había más. ¿Eso qué es? Pues que me había dejado yo pasar, ¿no? No. Aquí detrás hay algo. Quieto. A ver si puedo subir. Y atrás, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo por si que me he dejado un montón de cosas, ¿no? Pues que aquí esta zona no la había yo investigado, ¿vale? Que esta zona o no la había investigado o he pasado de ella. Porque no lo recuerdo yo. Ah, mira. Pues he dejado de todo. Esta zona no la he investigado. ¿Y si he pasado por aquí? Sería porque... No he investigado porque me estarían atacando. Vámonos. Bueno, ya vamos un poquito más preparados para la vida, madre. La chera. No. 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 Renko, el barco está revirtiendo. Empieza a hundirse. Ah, ¿se nombró? Es imposible que logres salir con todos los hombres de Jim y Chef ahí. Katherine, deténgase. ¿A dónde va? Al carguero. Renko, estaré ahí en un momento para distraer a los soldados y que pueda salir. ¿Cómo? Aquí me ponen esto, pues, si da que me puedo parar, ¿no? A ver, tengo algo aquí para mejorar. 1,600. A ver si puedo la de francotirador. Este... O sea, puedo mejorar un poco. La carga rápida. Coste uno. Ah, vale, que esto irá por módulo. Como en el de AES. Ya. Creo que a partir de aquí es cuando hay que correr. Ya, pues, vamos a recargar la arma. Vamos a curarnos. Y venga, vale. El carguero se hunde. Los hombres de Dinnich se van rodeado la bodega de carga. No le queda tiempo, capitán. No, no. Coge la bomba, Renko. Los mantendré a raya hasta que logres escapar. Me encanta esa bomba la guarda, ¿no? Mira, donde le echa está la bomba, ¿no? Pero... ¿Pero por dónde es eso? Ah, por aquí. Tengo que subir por esa escalera. Vale, aquí parece que hay un sitio por donde... Pero bueno. Corre, 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 venga. Páxate, muchacho. ¿Tú qué es? Ah, vale, que es por aquí abajo. Tengo que hacer algo aquí abajo. Vale, cogemos la bomba esta. Pedorra. Ay, que bomba más mona. Cabralra, ya. Pues con eso tengo yo que luchar con la metralleta. Y donde llevo todas las armas. Y las llevo todas las bombas. A ver, ¿para dónde? A ver, ¿para dónde la hecha? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vamos acá. Creo que se ha grabado, ¿eh? Somos inmortales. A ver. Vamos por aquí. Bueno, vamos a correr un poquito. Me parece que... Vamos. Oh, ostia. ¿Estoy muerto? ¿O qué? No, no, no. Qué derrotista soy, pero por aquí. ¡Corre, corre! ¡Corre, Ranco! Que te estás metiendo a doblar, Ranco. Por aquí, por aquí. ¿Dónde voy? Ah, está un vídeo, ¿eh? Yo ahora mismo no estoy haciendo nada. O sea, lo conseguí, se supone. ¡Hostia! ¿Por qué le brilla este de los ojos así? No, este es malo, ¿eh? Lo ha logrado. Tiene la bomba de E-99. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. A ver. ¿Me vas a dar lo mío o qué? Vamos a seguir, vamos a seguir. Un rotejo más, un rotejo más. Bueno, me está gustando mucho el juego. No sé yo cuál sería. Yo creo que fue el momento de la venta del juego. Seguramente el fracaso. No, no que fracasara. No recuerdo que tuviese baja planta, pero está bastante chulo. Pero claro, la cercanía con los otros juegos. Con el Bioshock y con el AMC, pues a lo mejor. ¡Ah! Digo. ¡Hostia! ¿Quién es ese? Tú eres un traidor. Ah. Vale, un traidor. Vale, pues me llegó a conocer agua ahí. Vamos a recargar. Munición. Vamos a sacar. Un nuevo día. Hora de ver. Ringo, mucha hambre. ¿Tienes comida? ¿Tienes cantar una canción conmigo? No, no, no. No, no. Vale, bueno. Yo creo que lo deberíamos dejar aquí. Porque parece que ahora viene otra fase. El juego es un poquitín más largo de lo que yo esperaba. Que llevo ya muchas horas retransmitiendo. Vamos a mejorar. ¿Podemos mejorar algo? No tengo, ¿no? No tengo módulos para mejorar nada, ¿no? Ah, que esto va por pasta. Esto va por pasta. Vamos a intentar mejorar. ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Esta es nueva? Qué maravilla. No la hemos usado nunca. A ver, vamos a intentar mejorar esto. No se puede, ¿no? Es por módulo, es por módulo. Y si, a ver, va a lanzar granada ese. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, pero yo prefiero mi rifle de franco tirada. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es un buen momento. Vamos a hablar con él. Lamento informarle de que Catherine... Bueno, traté de detenerla en el puerto, pero no quiso escucharme. Se empeñó en distraer a los soldados para que usted escapara con la bomba de E-99. Recibió un disparo cuando el barco empezó a hundirse. Catherine ha muerto. Pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Debemos lograr detener a Dimichef. Por desgracia, la bomba que ha hallado no está bien cargada. Va a tener que ir usted al horno. Una zona de las factorías en la que hay... O se supone que había algo que vamos a necesitar. Sea rápido, capitán. Dimichef está muy cerca. Vale, bueno, vamos a dejar la... Por favor, tiene que ir. Sí, que ya voy, coño. Hostia, de verdad. Qué gente más ansiosa. El juego también está en tensión, pero es que vaya telita. Vamos, capitán. He intentado probar una cosa. Debería ir hacia el horno. Ya voy, ya voy. Un segundo. Quiero probar una cosa. Es indestructible. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo creo que ha sido un buen avance. No hemos jugado tanto rato como la última vez, pero bueno, hemos jugado, pues no sé, casi dos horas, ¿no? Oye, pues tiene bastante. I will make it my own.